Bienvenidos a Potencia Informativa, soy Jennelli González y a continuación las noticias más destacadas de la semana. Con una visita al Estado Falcón se dio inicio el plan de inspección y supervisión de los servicios públicos en el país. Hemos hecho una jornada de trabajo hoy para conocer todo el plan del último trimestre de este año 2021 que vamos a ejecutar, el plan de victorias tempranas, resolver los nudos críticos a nivel nacional, el apalancamiento que necesitan del gobierno nacional para resolver todos los temas. Estamos seguros que con el esfuerzo de todos, venceremos. Además, las autoridades realizaron un recorrido por la planta termoeléctrica José Facamejo, el Parque Eólico de Paraguaná y empresas de iluminación, con el fin de evaluar las mejoras necesarias que apunten a brindar un mejor servicio. Un millón 500 mil bombillos de tecnología LED fueron entregados a los gerentes territoriales de CorpoELEC para ser distribuidos de forma gratuita a más de 300 mil hogares en todo el país. Más de 700 luminarias tipo LED fueron instaladas en los espacios de la Universidad Central de Venezuela como parte de los trabajos de recuperación de la ciudad universitaria. De igual manera, por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha designado un ministro responsable para que de forma diaria sea el encargado de supervisar los 30 frentes de trabajo que recondicionan las áreas. Cumpliendo órdenes del Ejecutivo Nacional, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol, junto a los ministros y representantes de los entes adscritos a este despacho, definieron la agenda en materia de agua potable, gas doméstico, energía eléctrica, telecomunicaciones y transporte que regirá en el último trimestre de este 2021. La Fuerza Laboral del Sector Eléctrico en la región larense ha adquirido la Unidad de Protección de la Gerencia de Transmisión de Corpo ELEC. Diseñó un módulo de prueba que permite el diagnóstico y posterior reparación de tarjetas electrónicas de relés o protección F650A. Hasta aquí las noticias de potencia informativa. Para ampliar estas informaciones te invitamos a seguir nuestras redes sociales.